En la política, tener una historia emocionante, diferente o inspiradora puede darle ciertas ventajas a los candidatos que están buscando los votos de la gente. Son muchos los que han aprovechado su pasado para obtener votos y simpatías, apoyos. Explotan y aprovechan tener un pasado como líder revolucionario, como exguerrillera, como estrella de televisión, como líder de proyectos sociales, etc. Pero la genio memorable de esta semana no solo tiene una historia única, su historia es fuera de este mundo. Su nombre es Bettina Rodríguez Aguilera y fue candidata al Congreso de Estados Unidos representando el estado de Florida. La señora Bettina es una refugiada cubana, país donde su padre fue prisionero político. Pero este detalle no es lo que la hizo famosa. Ella asegura haber tenido un increíble encuentro con representantes de un lugar mucho, mucho más lejano. Miren. Bettina Rodríguez Aguilera aspiraba a representar el estado de la Florida en las elecciones de 2018 para renovar el Congreso estadounidense. Y de ganar, Rodríguez Aguilera se convertiría en la primera congresista en la historia de Estados Unidos en haber sido secuestrada por extraterrestres. Así lo contó en un programa de televisión en 2009. Mi primera experiencia fue cuando tenía 7 años, que tuve una conexión directa con 3 personas que se parecen un poco a ti. Sí. A ver. Son personas que, vaya, lo que más se parece yo creo que diríamos es el Cristo que está en Brasil con las manos abiertas. Según la candidata, en aquel encuentro los extraterrestres le confiaron secretos universales y predicciones sobre el futuro. Y desde entonces se ha comunicado con estos seres telepáticamente. La posibilidad de tener a alguien con conocimientos tan privilegiados en el Congreso entusiasmó a uno de los lobby o grupos de cabildeo más peculiares de Washington, D.C. El grupo de investigación Paradigma, dedicado, por supuesto, a revelar información presuntamente ocultada por el gobierno sobre los extraterrestres. Pero Bettina Rodríguez Aguilera también recibió el apoyo de entes menos intergalácticos. El reconocido periódico Miami Herald la apoyó públicamente subrayando su trayectoria en el servicio público, incluso si se trataba de una candidata inusual. Pero nada de esto llevó a Rodríguez Aguilera a obtener el voto del pueblo, aunque al menos sigue siendo la confidente de los extraterrestres. Rodríguez Aguilera